¡Vaya lineal! ¡Qué preciosidad, Dios mío! ¡Qué preciosidad de carpa! El que la sigue, la consigue. Chavales, aquí la tenéis. Aquí la tenéis. Esto es lo que vengo a buscar a Buendía. Me dicen que estoy loco, que estoy siempre en Buendía, en la orilla. Mirad, cuando sale una de estas se te olvida todo. Todo lo polon y todo. ¡Vámonos! ¡Vámonos!